Son tres juguetes de China, dos que aportan los hermanos Grabados, tres y calavera, con el oro del mascarón Y en Culiacán, Sinaloa, los hermanos tormentados Nadie se metió al terreno, porque el carácter se activó Si quieren ser de la pica, tengan platicarlo en vivo Porque tú estar con nosotros, tienen que hacer tu permiso Contamos con el apoyo, cien por ciento de mi padre Para cualquier decisión, primero hay que consultarme En la palabra de Nele, siempre tiene que atarecer Somos los tres herederos, de los plebes los más grandes Los apodan los maguitos, pero el niño es el más grande No se les vaya a olvidar, con hijos de él muy grandes Un saludo palosal, porque al cien están los plebes Somos como una familia, por nosotros da la vida Cuando salen los traidores, nos ponemos de rodillas Ok, claro que sí, pues ahí estamos